Suena el nombre de la ganadora, Miss Nevada se lleva la corona de Miss América 2014. Se llama Nia Sánchez y es la más bella de 50 contricantes en el concurso de belleza que ha tenido lugar en Louisiana. Nia es hoy la mujer más guapa de Estados Unidos, país al que representará en el certamen de Miss Universo. Belleza nada reñida con el taekwondo ya que Nia es cinturón negro.